Me parece que, le dice un camino a otro, es que, oíste, pichurria, traigo los ojos rojos. Dice, pues, tráigalos, pero que inviten a algo. ¿Cómo le parece que una vez una cangura, una cangura se ganó 100 millones de dólares? ¿Y sabe qué hizo? Los metió a la bolsa. Hace muy bueno. Que una vez iban dos pollos, dos pollos que eran policías. Entonces, los dos pollos que eran policías iban ahí y tal. Uy, muy peligroso, a las 3 de la mañana, tanta delincuencia. Entonces, los pollos iban ahí y tal. Eran dos pollos policías. Cuando de repente vieron que había un poco de zorros y de lobos y de perros ahí y tal. Uy, ¿sabe qué? Hay que llamar a la patrulla. Entonces, eran dos pollos policías y... ¿Aló? ¿Sí, qué pasó, pollos policías? Sí, solicitamos apoyo. ¿Cómo le parece que dos huevos, no? Dos huevos ahí y tal, chéveres. Dos huevos bacaneados. Se metieron a la magia. Y entonces estaban transportando droga. Y se quebraron. ¿Sabe por qué? Vivían todos empericados. Hombre, ¿cómo le parece que se va el hijo pastuso? Ponde el papá pastuso dice... ¿Cómo se llaman los pastusos? Papá. Mira, papá. Ah, ese es un pastuso argentino. Papá. No, pongamos al pastuso a hablar paisa. Papá, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Dice, ¿cómo le parece, papá, que... Que su carro se lo llevó la corriente, se lo llevó el río? Ese pastuso está muy peruano, ¿no le hace? Dice, papá, papá. El carro se lo llevó el río. Dice, ¿cómo va a ser si yo tengo las llaves? Estaba la mamá ahí entrevistando a los dos niños. Ahí estaba la mamá entrevistando a los dos niños. Cuando le dice la mamá a la niña, dice que... Hija, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Yo quiero ser mamá. Hijo, ¿y tú qué quieres ser? Ayúdale a ella a ser mamá. ¡Ayúdale a ella a ser mamá!